No estás soñando conmigo, no sé pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos amor, podemos vivir en paz, si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos amor, podemos vivir en paz, si sentimos que fallamos, comuniquémonos más A veces parece que nunca nos vimos, por las tantas noches que los a espaldas dormimos, dormimos A veces parece que nada intentamos contra nuestra cama, testigo a lo que deseamos, lo que deseamos Pero no duerme ni olvido, y siempre se consigue el sueño, sueño No sé pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos amor, podemos vivir en paz, si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos amor, podemos vivir en paz, si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar Oh cabezas en tormentos, comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos, sin embargo tú y yo nos amamos Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche transcurre, mi muerte acaba, testigo a lo que deseamos Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nunca nos vimos por las tantas noches que a espaldas dormimos Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar Para comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar Como unirnos nos mandó, podemos vivir en paz ¡Gracias!